Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos esta pelea no será transmitida por televisión abierta va únicamente por tele de paga Y así que si tú te quieres enterar de cómo, cuándo y por dónde ver esta pelea crack quédate hasta el final de este video Y bueno amigos Dustin y Conor completarán su trilogía de la UFC Esta pelea amigos se llevará a cabo en el team móvil de Las Vegas y sin duda será una pelea bastante especial y bastante estelar Amigos como recordaremos la primer pelea entre estos dos peleadores fue en el 2014 En esa ocasión amigos Conor McGregor noqueó fácilmente a Dustin Poirier Y la segunda pelea como recordaremos fue hace poco donde Poirier venció a Conor Ahora amigos sin duda nos espera una gran pelea Y bueno amigos la pelea entre Dustin Poirier y Conor McGregor Podrá seguirlo por la señal en vivo de ESPN Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página de ESPN Knockout Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado o si te ha servido no olvides dejar tu buen like Y nos vemos por un próximo video